En medio de la polémica, el diputado Alfonso Durresti se impuso ante el ex canciller Juan Gabriel Valdés en las primarias internas del Partido Socialista disputadas el pasado domingo en la Escuela Chile. De esta manera, el actual diputado por el Distrito 53 se convirtió en la apuesta senatorial del Partido Socialista para disputar las próximas elecciones parlamentarias del mes de noviembre. De acuerdo a la información entregada por las urnas de las 12 comunas correspondientes a la región, la elección finalizó dando a Durresti el 66,6% de las preferencias, en tanto que a Valdés el 33,3% del total. En ese sentido, el ex canciller se refirió a la calidad de estas, específicamente en el manejo del padrón electoral, el cual impedía que muchos de sus adherentes que habían renunciado antes de enero de 2012 a sus partidos políticos no pudiesen sufragar. Con respecto a la primaria de hoy, quiero decir de que el proceso que se desarrolló debe aclarar el porqué una enorme cantidad de gente no pudo votar. ¿Por qué una enorme cantidad de gente no se encontró en el padrón? ¿Por qué muchos militantes socialistas de años encontraron que no estaban en las listas del Partido Socialista? Se debe aclarar también y se debe dar cuenta también de que se haya organizado una primaria artesanal para responder a una voluntad ciudadana de elegir un senador por esta región. Creo que eso es algo que debe de alguna manera darse cuenta durante los próximos días. Al respecto, el diputado Durresti señaló que debe ser el CERVEL el que debe mejorar sus sistemas de depuración, anunciando incluso la alternativa de algún proyecto de ley para ello. Al finalizar las elecciones, el diputado se fue a su comando, en el cual aprovechó de agradecer el apoyo a sus seguidores. Yo quiero destacar que aquí ha ganado el Partido Socialista, ha ganado la región, ha ganado el país de demostrar de que las cosas se pueden hacer bien. Muchas veces nos señalaron que desde Santiago se decidían mejores las cosas. Yo lo sostuve como vicepresidente nacional del partido que queríamos hacer primaria, porque ver votar a la cantidad de gente que hoy día vimos, ver esa alegría, esas caras, esos rostros, aún no lo llenan de orgullo. Así ha trabajado el Partido Socialista en Lanco, en Máfil, en San José y en todas las comunas de esta región. Hace un par de minutos recibí el llamado de Juan Gabriel Valdés reconociendo la victoria. De acuerdo a la información entregada por ambos candidatos, es de vital importancia regularizar la situación en el padrón electoral para que no se repitan en las elecciones presidenciales que se van a disputar el próximo 17 de noviembre.